...contra otro que estaba detencionado, su conductor estaba borrario. Hasta que es una historia más creíble, lo que no se puede creer, el objetivo sea Batman. ¿Vos viste Batman, qué pasó en el choque? Sí, pasó. Chocaron ahí, la pese, tuvo la culpa. No me digas. Sí, sí. ¿Vos venías volando y viste todo? ¿Todo? Sí, vi todo. Por eso Choco te miró volando. Claro. ¿Y estabas con Robin? ¿Estabas solo? ¿Cómo venías? No, estaba con Robin. ¿Y dónde está Robin? El primero. No sé, pero arreglado. Estaba drogado. ¿Y Robin también? No, Robin está arreglado. Estoy con miedo de escucharte quejarte, el gobierno, los chorros de la policía. El dólar, los planes y la economía. Qué difícil es salir de casa, escapo a la noche a la plaza y la gira. Así los años me acortan los días. No, en el baño me persigue la cocaína. Ay, 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 eso sí es mi amor, mi vida. Los kilómetros se me pegan, no importa que yo lo decida Algún infeliz de esos que quedan, va a tratar de que yo me deprima Agarro viaje y quejate vos solo, allá me esperan para pelearla enseguida En la calle se cruzan mentiras, por distinto hace años lo decía En la radio no me la cuentes mi vida Mientras tanto el mismo camino me guía Y en el bote salen canciones que después se me olvidan Ay, 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 el sexo es un problema de vida Los kilómetros se me pegan, no importa que yo lo decida Algún infeliz de esos que quedan, va a tratar de que yo me deprima Los kilómetros se me pegan, no importa que yo lo decida Algún infeliz de esos que quedan, va a tratar de que yo me deprima Música 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 Música